En el nombre de Jesús, el Señor les guarde, les bendiga, les prospere en gran manera. Y dice José. Espíritu Santo de Dios, guíanos, guíanos, lléname de más y más. Espíritu Santo, yo quiero sentir tu presencia. Espíritu Santo, dame de tu sabiduría, dame tu respaldo, yo necesito nueva fuerza. Ven, dame tu mano, para no estar en rebeldía. A veces tú me estás hablando, para corregirme. Quieres incluirme, pero yo tengo afán. A veces me estás exhortando, pero yo te sigo ignorando. Y algo me sale mal, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, enséñame. Porque si no estás, claudicaré. Porque si no estás, yo moriré. Yo quiero sentir tu renuevo en mí, yo quiero ser vivificado. Por eso es que te necesito aquí. Yo quiero aborrecer el pecado. Enseñame, enséñame, enséñame, a vivir en santidad. Enseñame, enséñame, a buscarte más y más. Enseñame, enséñame, a vivir en humildad. Enseñame, enséñame, a buscarte más y más. Yo te necesito en mí, en cada paso que des. Nadie anibiliza el sentir, con tu ayuda venceré. Porque no es con fuerza, ni con espada. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espíritu Santo, dame de tu gozo inefable. Espíritu Santo, dame de tu gozo infinito. Porque tu presencia es la que puede restaurarme. Quita este quebranto, de veras yo te necesito. Quiero que camines conmigo, que me des tu mano y dejar a un lado toda desobediencia. Perdóname, yo te he ofendido, cuando desobediente he sido. Y de eso tengo conciencia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, enséñame. Porque si no estás, claudicaré. Porque si no estás, yo moriré. Yo quiero sentir tu renuevo en mí. Yo quiero ser vivificado. Por eso es que te necesito aquí. Yo quiero aborrecer el pecado. Enseñame, enséñame. A vivir en santidad. Enseñame, enséñame. A buscarte más y más. Enseñame, enséñame. A vivir en humildad. Enseñame, enséñame. A buscarte más y más. Yo te necesito en mí. En cada paso que des. Dale a mi vida el sentir. Con tu ayuda, venceré. Enseñame, enséñame. A vivir en santidad. Enseñame, enséñame. A buscarte más y más. Enseñame, enséñame. A vivir en humildad. Enseñame. A buscarte más y más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos aquí en un ensayo. Probando todo lo que tiene que ver con equipo EINIER. Y todo esto para poder mejorar. Porque esa es la idea. El Señor merece lo mejor. Y en eso estamos aquí con la colaboración, con el apoyo total de nuestro hermano José Alejandro Díaz Vivero y nuestro hermano Jesús. Así es. Gracias a nuestro hermano Jesús Esquivel. que va a estar al frente de lo que tiene que ver con esta parte del sonido de monitoreo. Y en el sonido general queda nuestro hermano Leo Pérez, como siempre ahí, fino. Entonces, estamos en esto. Invirtiendo tiempo y también lo que el Señor nos da, los recursos que Él nos da, es para hacer su obra. Es para, como dice la palabra, para gastar.